Cuando hablamos de niños, estamos hablando de que ellos requieren muchas horas de actividad física. Los niños que están en la edad escolar requieren como mínimo de una hora de actividad física estructurada, que puede ser la hora de educación física o llevarlo a algún deporte, a practicarlo en algún club o donde sea, y una hora de actividad física pero que no sea necesariamente estructurada, que sea, por ejemplo, llevarlo a jugar al parque, que salte la cuerda, que juegue a la pelota con sus amigos, que se divierta, lo que a él más le gusta. O sea que estamos hablando de dos horas de actividad física diaria que el chico necesita para su crecimiento normal y que pueda contar con una excelente salud. Tenemos dos horas de actividad física diaria, estructurada y no estructurada, y también tenemos que tratar de reducir las horas que el chico tiene sentado frente a la computadora, al celular, la tablet, lo que sea. Como máximo tenemos que dejarlo que esté dos horas. Hay chicos que están diciendo que el promedio de los chicos pasan cinco horas frente a las pantallas. O sea que eso tenemos que reducirlo a más de la mitad y si se puede menos, mejor. La actividad física que debe realizar el niño debe ser algo que le guste, que a él le agrade y que le dé gana de hacerlo todos los días. La actividad física debe formar parte de la rutina diaria en la vida de un niño.